De vuelta aquí en la cocina de Slim de... Vamos Cristina, vamos. Esperado, eh. Esperado. Dale, dale que no te vamos a dar tiempo. La verdad que la presión está muy fuerte, así que no sé si les muestro todos los ingredientes. Dale, dale, dale. Cocina, cocina. Bueno, la carne siempre preparó en tiritas, a su mujer le preparó colazo, un poco de cebolla, a mí me encanta el ajo, le pongo ajo a todo, un poco de locote. Muy bien. Los champiñones y crema de leche. A mí me encanta la crema de leche, le pongo a todo, así que, bueno. Y para acompañar el estrógonos de carne, un arroz quesú con un poco de leche y queso. Buenísimo. Ese es un poco para empezar, ¿verdad? Estrógonos con arroz quesú. Estrógonos de carne con arroz quesú. Dale, dale. Vamos a empezar, ¿eh? Dale, adelante. Y mientras vos, cocina, nosotros estamos interrumpidos acá a rato preguntándote cosas de tu vida. Por ejemplo, ya comienzo yo, ¿de qué club sos, Cristina? Yo soy el legendario. Ah, del club guaraní. Muy bien, muy bien. Hola, bien. Todo, todo es aceptable, menos dos malas palabras. Ah, no, 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 no me digas que me diga que en casa, mi marido de cerro, ¿eh? ¡Dea! Sí. Justo eso es lo que te iba a decir. Tu marido de cerro. Mi marido de cerro. Fanático, sí, no hay caso. O sea, que no hay discusión. Todo es cerro en tu casa, menos vos. Sí, básicamente. ¿Qué pasiste? Bueno, primero le pongo el ajo y la cebolla, doro un chiquitito y después le voy a agregar la carne, que como yo sé que el tiempo en televisión es oro, acá ya el equipo nos preparó un poco, la carne ya está un poco cocinada. Muy bien. Así que le vamos a mezclar después, ¿verdad? Eso es organización, José. Me parece que vos hiciste algo ahí, ¿o no? No, no, no. Preparadísima ya está, Cristina. Bueno, Cristina, volviendo a hablar de tu vida personal también, tenés un hijito, ¿verdad? Chiquito. Un año. Acaba de cumplir un año, hace 15 días. ¿Cómo se llama? Se llama Blas. Blas. Blasito. ¿Y le gusta? ¿Ya probó el estrogonoz de mamá o...? Sí, ya comió de todo. ¿Viste? Ese famoso que te dicen, bueno, a partir de los seis meses, a poco, hay que introducirle los alimentos, nosotros no. Él ya probó de todo. Te hago una pregunta, Cristina. ¿Y la remarita de Olímpia dónde lo compraron? ¡Ah! O sea, que te voy a contar mi cerro. Si ella es de Guaraní y el papa de cerro. Voy a contar porque tengo que contar la verdad. Al comienzo, cuando nació recién, mi marido me dijo, bueno, yo no le voy a comprar nada de cerro. ¿Qué lija es? Para que no sufra. Claro, que él elija. Y lo que pasa es que mi familia son todos olimpistas muy fanáticos, pero al menos mi papá y yo que somos de Guaraní. Ah, tu papá también es de Guaraní. Mi papá es de Guaraní, por eso, bueno, yo también soy de Guaraní. Entonces, son todos muy fanáticos. Y un día mi mamá envía la foto al grupo de la familia de un body de Olimpia. Muy bien, muy bien, muy bien la mamá. Y ahí se adelantó a tu marido. Este fue el inicio de la cauce. Este día mi marido salió, no sé ni qué hora, se fue al shopping, compró ya un body de cerro. Después ya apareció otro body de cerro. Apareció ciclóncito. ¿Qué? Y ahora ya no, ahora ya tiene la remera, ya tiene todo el equipo, la pelota de cerro. Bueno, pues al igual que la religión, a los ocho años hay que hacerle la reconfirmación de la fe. Entonces ahí él puede elegir. Tenemos esperanza, con Blasito. No, no, si te soy sincera, yo creo que no hay nada. No hay esperanza. No, no, no. Digamos, en ese caso le dije, bueno, vos decidís eso y yo voy a decidir otras cosas, como dónde va a estudiar. Está bien, está bien. Entonces, en eso que dice que normalmente la mujer manda en casa, en este caso tu marido manda en casa, ¿no? En el caso del club. En el caso del club. En el caso del club. En el club, en el club. Sí, muy bien. En el caso del club. Bueno, le agregué un poco de la carne. La carne ya estaba cocinada, pero yo lo que siempre hago es agregarle un poco y dejarle que se cocine, como decía, que le salga un poquito el cubito de la carne, para después poder agregándole, cuando ya está por estar, los champiñones y la crema de leche para que se cocinen todos juntos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es prender también el arroz para ir agregando. Sí, se va a calentar el arroz. A ver. ¿Le pueden ayudar mucho aquí? Y el queso, ¿verdad? Sí. Entonces, después le voy a pedir que, por favor, me califiquen a ver. Ah, José es el pro en la parte de calificación. ¿Suele a ver el programa? Suelo ver, suelo ver. Así que quiero saber después si me mandan al balcón o directo a eliminación. O delantal negro. O delantal negro. Entonces, bueno, el arroz también ya está precocido. Huele súper rico. Le suelo hacer es poner un poquitito de leche y el queso para que sea bien... Bien rico. Bien rico y, por sobre todo, consistente. Viste que con el Stronoff tiene cierto juguito, entonces también combinar eso con el arroz y que quede un poco esponjoso, como se le dice. ¿Ese es tu secreto o tenés algún secreto? ¿Para qué tanto le...? La crema de leche. Yo sé que odian la crema de leche, pero mi secreto es la crema de leche. Le pongo a todo. Para nosotros, al menos que nosotros no somos expertos en esto, para mí la crema de leche es un secreto en todo. Yo también, yo también. Bueno, Paola, si alguien quiere cocinar el Stronoff 1 de Cristina, ¿dónde lo puedo encontrar? En las redes sociales, por supuesto. Ya sabes, tenés que seguirnos. La Cocina del Fin de PY en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube y todos estamos. Ahí podés ver las recetas, podés ver trozos del programa también, podés ver cómo se hizo el plato, así que no te lo pierdas para saldar cualquier duda que haya quedado ahí en las redes sociales. Bueno, yo le hubiera agregando ya los champiñones y después también la crema de leche para que se vaya cocinando, ir terminando un poco. Y ahí champiñones. ¿Qué es eso? Champiñones. Ah, los champiñones. Yo le pongo muchísimo, no sé, te da a gusto. Me gusta, me gusta, todo ya, todo. ¿Le gusta o no? ¿Para cuándo la vía? ¿En moya tú? Sí. Cristina, fuera de aire habíamos hablado. Por el que tengan que comer mi plato después. Yo re voy a comer, súper ganas me da. En serio, visualmente está muy buena. Sí. Hablábamos fuera de aire de un montón de consecuencias que se vienen después, ¿verdad? De un incendio forestal, ¿verdad? Y sobre todo, en el nivel de incendios que andamos teniendo, ¿cómo se destruyen nuestros bosques? Por ejemplo, un árbol que, bueno, se queme. ¿Cuánto tiempo, y sobre todo si es nativo, que son tan propios nuestros, ¿cuánto tiempo más o menos tarda en volver a crecer? Mira, depende muchísimo del ecosistema. Nosotros tenemos diferentes tipos en nuestro país, pero sí tenemos una característica de que nuestras especies nativas. Según la zona, ¿verdad? Sí, según la zona, que nuestras especies nativas son árboles bastante grandes, bastante leñosos, entonces eso lleva un tiempo mucho mayor, ¿verdad? Estamos hablando de 40, 50 años. Pero como les decía, fuera de aire, nunca el bosque vuelva a ser el mismo. Tiene que pasar más de 100 años para que realmente se pueda volver a recuperar toda esa flora y principalmente la fauna. Claro. Porque recordemos que los incendios también afectan a la fauna que muchas veces sale corriendo y el bosque puede volver, pero los animales se quedan sin su comida, sin su hábitat. Echa tu quesito aquí. Muchos mueren y hay una crisis muy grande también de ciertos animales, ¿verdad? Como los yaguaretés, por ejemplo, que están escaseando un montón. Imagínate dejarles sin aire. Voy a cambiar. Yaguareté, Moredí, Taguá. Realmente el impacto es muy grande y como lo decían ustedes, no solamente el impacto en la salud, sino que también, digamos, se está peligrando vidas. El año pasado falleció una persona justamente en el Chaco por los grandes incendios que hubieron. Entonces, hoy es una cuestión que ya no estamos hablando solamente de la protección de la naturaleza, sino que estamos hablando del cuidado de la vida humana también. Claro. Como te decía hace rato, llegó un momento en donde hasta en los hospitales se empezaba a sentir la consecuencia, ¿verdad? De los incendios forestales. ¿Te acordás cuando el año antepasado creo que fue también un incendio grande que hubo en Uguazú? Sí, me acuerdo. Dios mío, y hace poco que hubo también cerca del centro y eso que se sentía tan fuerte, los ojos te picaban. Sí, la semana pasada nomás. Sí, no podías respirar, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta la situación también con el COVID que estamos, ¿verdad? Creo que fue cuando fue el gran incendio entre el caminote de Lucareguá. También coincidió. Entonces, estábamos luego con el pulmón jodido, digamos en riesgo por el virus y ahora también por los incendios. Es más fuerte, sí. Sí, está súper bien el fuego. Ya te metiste ahí, José, ya. El reloj, mira el reloj. No le vayas a apurar el cristio. No estamos más tercheco, José, para que le apuren otra mitad. Sí, sí, pues la voy a probar yo ahora. Yo creo que parece tan delicioso que por eso vino a apurarme para probar. Sí, para probar, por supuesto. Pero bueno, básicamente es esto, es la receta, una receta súper rápida porque bueno, ¿cómo sabrán? De repente a veces tengo la agenda un poco apretada, pero si trato los fines de semana un poco de tomarme el tiempo de hacer esto, algo que podemos hacer súper rápido. Y en casa a mi marido le encanta, a mí también, así que bueno, aprovechamos los sábados y nos sentamos a almorzar juntos. Y qué lindo eso, No, yo te voy a secar el plato. También te des. Yo seco el plato. Que también te des un tiempo, ¿verdad? Para mimar con estos sabores a tu familia porque da gusto, da gusto cuando mamá cocina, cuando papá cocina y se arma ahí como una especie de integración familiar. ¿Vos sabés que es muy importante realmente apagate esto, ¿verdad? Que no se me queme en televisión nacional mi comida, ¿verdad? A ver. Ahora, Cristina, ya si está terminado, ya puedes ir emplatando. Ok, ok. Porque te voy a calificar y así, pero sin respeto. ¿Eh? Sin respeto. irrespetuosamente vas a calificar. Dios mío, qué nervio. Por favor, no sé si la cámara está tomando mi mano como estoy temblando ahora. Yo siempre, cuando veo el programa, digo, ¿cómo hacen para cocinar eso en tan poco tiempo? Yo me muero, yo me voy a quedar en blanco, no voy a saber. Eso que cuando se van a elegir los ingredientes, yo tengo horas en el supermercado para poder elegir. Yo también medio shopping en el superman. Pero, ¿cuando vas al super vas con la lista o lo llevas todo en mente? No, voy con la lista. Y bueno, rápido es. No, pero pasa que después ves y bueno, y de repente se te ocurre algún plato, puedo comer esto, puedo hacer lo otro. Si le pongo también tal cosa. Me encantan las picadas de queso y cosas como esas. De repente encontrarte y trae un poco y bueno. Al super hay que ir a la siesta. ¿A la siesta? ¿Por qué a la siesta? Al super hay que ir a la siesta después de haber almorzado. Ah, claro. Si te llega a las 11 de la mañana compras por lo menos un 30% más. Cierto. Y si te vas a las 7 de la tarde es peor. Sí, yo le dije que no hay que irse al super con hambre. Y por eso. nunca jamás. Bueno. ¡Qué pinta! José, a tu cargo. Bueno, yo quiero que vengas dos pasos más atrás. Ok. Te vamos a poner una música así súper romántica. Música de terror, por favor. Ok. Me vas a presentar el plato y quiero que me que me le vendas. Ok, ok. Perfecto. Dale. Adelante, Cristina. Música de terror, por favor. Chef, le presento el mejor estrogonoz del Paraguay. Morí con ella. Unos ingredientes de la mejor calidad preparados por las manos más especializadas de nuestro país que hacen de todo, no solamente comida. Estamos hablando acá de una carne primera calidad con unos champiñones, arroz, no tiene nada de crema de leche, así que por favor. Bueno. Muy bien. Espero el juzgado. Lo primero, quiero saber qué tipo de carne es. Es lomito. Lomito. O sea, tiene que estar blando. Tiene que estar blando. De acuerdo. Y crema de leche me has dicho que no tenía. Nada, nada. Y yo he visto que has echado crema de leche. No, no, no. Te confundí. Tu ojo y te mal. Bien. A ver. Aquel puntaje, aquel puntaje. Qué nervio. Ni para mi forma de gestión estuve tan nerviosa. Puedes mezclarle con un poquitito de champiñón y el queso. El que como soy yo. Bueno, ok, ok. Ay, ay, ay. Mezclale. Ay, ay, ay. No, se eliminó. Bien. Viene y le dice Muy bien. Bravo. Bien. No es uno de los mejores estrófonos del mundo. Le vamos a poner en el segundo lugar porque el primero es el mío. Bueno, bien. Bueno, bien. Muy bien. Ay, solamente es. ¿Qué le va a decir? Bueno, estoy invitada. Bueno, felicidades. Ahora estoy más relajada, la verdad. Qué bueno. Estoy más tranquila. Pero bueno. Salió rico. Que la disfruten. Sí. Y en el corte vamos a seguir probando. José, ¿dónde va? ¿Va al balcón o va? Al balcón, al balcón. Muy bien. Pero después de mi siguiente bloque. En el siguiente bloque vamos a hacer unos langostinos apanados con panko y con una semilla de amapola de Mickey que es de espectáculo. Bueno, quédate con nosotros entonces. Corta y volvemos. Hola. 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 Hola.